¿Cómo conseguiste esa beca? Bueno, como ya tenía la beca en Princeton, me fui a Princeton y terminé. ¿Cómo conseguiste esa beca? Esa beca es por examen y aplica a varias universidades. En esa época había control de cambios en Inglaterra. Entonces, si querías aplicar a Harvard, tenías que llenar un formulario inmenso para conseguir los 15 dólares que costaba la aplicación. Princeton no pedía aplicación para los que estaban fuera de Estados Unidos. Entonces, por eso apliqué ahí y apliqué a... ¿No tenía los 15 dólares? No, los 15 dólares tampoco los tenía, la verdad. No, pero me daba más flojera estar pidiendo el permiso para conseguir la plata. Y también conseguí una beca en Stanford y en Northwestern. Y me fui a Princeton. Y ahí, bueno, terminé los exámenes en economía. Saqué mi magíster en administración pública. Nunca hice la tesis. O sea, no soy doctor ni saqué el doctorado en economía. Pero, digamos, lo hubiera podido hacer si hubiera podido dedicarle dos años a la tesis.